Bueno, vamos a practicar un poco todo esto que hemos visto en los vídeos anteriores. Crearemos un fichero y lo llamaremos operadores flujo json.js. Bien, y en este fichero empezaremos lo que vamos a, inicialmente, es a definir, definimos un objeto de forma literal. Vale, pues bueno, vamos a definir un objeto que lo vamos a llamar, por ejemplo, empleado. Y aquí vamos a asignarle el objeto de forma literal. Aquí ya empezaremos a poner las propiedades, como hicimos en un ejemplo anterior. Bueno, pues pongamos una propiedad nombre que vamos a asignarle smith, por ejemplo. Smith, haremos una especie de agente de Matrix, que será empleado nuestro. Vale, profesión. Profesión va a ser agente. Vale. Pues este empleado va a tener una edad también, que será 42, por ejemplo. Y va a tener, los agentes de Matrix tienen armas, por ejemplo. Armas. Aquí metemos un array para tener cierta variedad de tipos. Pues unas armas, va a tener una pistola. Va a tener, por ejemplo, un rifle. Y va a tener, por ejemplo, otra arma que tienen los agentes, pues saben Kung Fu. Vale, pues Kung Fu. Perfecto, ya tengo a Inagente. Vamos a pintarlo. Vamos a la .log, a ver si lo tenemos bien. Bueno, vamos a ir ejecutando esto. No de mon, operadores, flujo. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro objeto. Bueno, pues vamos a empezar a jugar un poco con él. Vamos a serializarlo, a convertirlo a texto. Pues metámoslo en una variable que llamamos serializado. Y para hacer esto, dijimos que utilizamos el objeto json. .stringify de empleado. Vale, convierte en string este objeto, que sea el empleado, y lo metes en serializado. Es lo que le estamos pidiendo. Pues vamos a pintarlo. .log de serializado. Vemos que aquí abajo tenemos el objeto convertido a string. Aquí notar que las propiedades las he puesto entre comillas. No nosotros las teníamos sin comillas. Que esa propiedad numérica de la edad, que es un número, pues la ha mantenido sin comillas. Y el array la ha puesto tal como lo teníamos nosotros. Bien, sigamos. Vamos a deserializar el objeto. Que sería pasar de un string a un objeto. Bien, pues esto lo vamos a meter en una variable que llamaremos, por ejemplo, leído. Vale, al leído. Y aquí, antes de hacer nada de hacerlo, lo que vamos a prever es que nos pueda fallar. Vamos a ver si nos puede fallar, que será lo más normal. Si no lo hemos controlado, en algún caso fallará. Porque esto lo podemos haber leído de la red, que nos lo ha mandado una aplicación web. O lo hemos leído del disco. Y ese json.parse que vamos a hacer puede emitir una excepción. Para nosotros capturar esa excepción, dijimos que utilizaríamos try. Vamos a intentar meter en leído el resultado del parseo. json.parse de el serializado. Bueno, entonces, en caso de que esto fallara, queremos que el error que haya dado nos lo dé aquí. Y aquí, pues, para controlar este error, por ahora lo que vamos a hacer es pintarlo en pantalla. Decir al usuario, oye, que ha habido un error y no he podido leer este serializado. Console.log no se pudo leer serializado. Leer. Bien. Veamos esto. Y vemos que al ejecutarlo no ha producido ningún error. No tenemos ninguna serie adicional, porque no hemos pintado nada en la consola. Con lo cual, vemos que no ha fallado. Bueno, pues, hágamoslo fallar. Vamos a hacerlo fallar. Aquí, a este serializado lo voy a retocar. Aquí. Voy a decir, oye, serializado va a ser igual a serializado más, le voy a añadir, una llave al final. Bueno, con esto voy a hacer que la estructura que tiene dentro, pues, no sea un JSON válido, porque tiene una llave de más. Pues, en el momento que ejecutemos esto, vemos aquí en la salida que ha ido el código a nuestro catch, ha fallado, ha salido por el catch, y hemos pintado ahí, no se pudo leer serializado. Lo que es lo que teníamos previsto pintar en el caso de que fallara. Bueno, vamos a hacer el ejemplo rápidamente. Voy a mover esta línea fuera del try. Bueno, lo muevo aquí fuera del try para que veamos qué ocurre si no lo ponemos dentro de un try. Lo guardo y vemos que aquí mi código ha fallado. Y yo no he controlado la excepción en el código, por lo tanto, el node ha dejado de ejecutarse. Ha parado en mi aplicación completamente y me ha devuelto el error, oye, que hay un token inesperado, al final, que yo no me esperaba que esta llave estuviera aquí, con lo cual no puedo parsear eso. Bien, pues, bueno, ¿cómo evitar que se pare nuestra aplicación en estos casos? Pues, metiendo lo que hemos dicho, este jtso.parse dentro de un try, un catch, y controlarlo y decirle al usuario, amablemente, oye, no he podido leer lo que venía aquí, con lo cual hago esta otra cosa, etc. Bueno, supuestamente en esta mini aplicación que estamos haciendo, en leído, deberíamos tener eso que hemos leído, ese objeto que hemos leído. ¿Cómo comprobaríamos esto? Bueno, pues hagámoslo, if, para comprobar si leído tiene algo, podemos comprobar si es distinto de un define, por ejemplo. Vale, pues si su tipo, si el tipo de leído es distinto de un define, define it, entonces, pues diremos, oye, console.log, pues hay algo leído. Bueno, en caso de que no, el se, pues pintaríamos console.log, no hay nada leído. Veamos la salida que produce esto, pues, vemos que no se pudo leerse realizado y no hay nada leído, por tanto, ha funcionado tal como esperábamos. Bien, hagamos otro ejemplo con otras cosas que hemos visto en los vídeos anteriores. Por ejemplo, vamos a recorrer las armas del agente, de este empleado agente, y a decirse las al usuario, que armas tiene. Pues para esto utilizaremos un bucle for, por ejemplo. For, aquí declaramos una variable de control, le llamamos, por ejemplo, i, es igual a cero, inicializamos a cero, y ahora, en cada vuelta del bucle, comprobaremos que i sea menor, que no llegue hasta el final del bucle, que es, para comprobar esto, pues, comprobaremos con su longitud. Todos los bucles tienen una propiedad .length, que nos dice la longitud de ese bucle, pues, oye, que i sea menor que empleado.armas.length. Vale, ese bucle se va ejecutando mientras sí sea menor que armas.length, pero vamos, tendríamos que incrementarlo en cada vuelta, pues es lo que hacemos aquí. Y más, más. Con esto le sumamos uno ahí, en cada vuelta. Vale. Entonces, en cada vuelta vamos a coger y vamos a sacar el arma por la que estaríamos en ese punto. Cuando i, en la primera vuelta, i valdrá cero, pues, luego sacaríamos pistola, que es la primera que tenemos aquí arriba, ¿no? Vale, pues, vamos a meter una variable. var arma es igual a empleado.arma, armas, en la posición i, en la posición cero, que es inicialmente, la siguiente vuelta sería la posición 1, la siguiente la 2, hasta que lleguemos a la longitud del array. Bien, pues, vamos a pintarla, console.log, y aquí vamos a pintar, pues, empleado.nombre, más, y vamos a poner aquí que tiene ese arma, más arma. Concatenamos el nombre del empleado con tiene y con el nombre del arma. Bueno, pues, ejecutemos esto, a ver qué produce, y, bueno, parece que hemos tenido éxito. Y tenemos aquí, Smith tiene pistola, Smith tiene rifle, Smith tiene kung fu. Muy bien. Aquí podríamos mejorar un poquito alguna cosilla, por ejemplo, oye, Smith tiene kung fu. Eso queda un poco raro, ¿no? Suena, suena, suena mal. Vamos a intentar mejorarlo aquí, y así practicamos el if, el if como expresión, para aquí, esto, donde estamos aquí realmente, esto es una expresión, estoy sumando tres cosas, eso es una expresión, y aquí voy a utilizar un if como expresión dentro, también llamado if ternario. Bueno, pues, como voy a meter otra expresión aquí, directamente voy a prevenir que se me mezclen las dos expresiones, y voy a ponerlo entre paréntesis, y aquí voy a decir, oye, pues voy a poner que ponga tiene solo cuando el arma no es kung fu, ¿no? Cuando el arma es kung fu, voy a hacer que esto sea sabe, ¿no? Sabe kung fu. Bueno, pues aquí evaluaré con ese if ternario, y dice, pues si arma es igual a kung fu, bueno, en ese caso tendré que utilizar sabe. Y si no es kung fu, tendré que utilizar tiene. Con lo cual esto evaluará, si es kung fu, pues dirá, Smith sabe kung fu. Si no es kung fu, dirá, Smith tiene rifle. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Pues en efecto aquí tenemos que Smith tiene pistola, Smith tiene rifle, y Smith sabe kung fu. Parece que no se ha sabido.